La incorporación de valor agregado a la materia prima que nosotros generamos, que es buena, que ha demostrado en este presente año con muchos problemas, con un contexto sumamente complejo, ser una muy buena productora de materia prima y se aventura para el año que viene, una recuperación, por ejemplo, de algodón. Es decir, nos genera un desafío, es decir, que incorporarle valor a nuestra materia prima significa aceite, significa harina, significa telas, significa confecciones. Es decir, por cada incorporación de valor hay que interpretar nuevos puestos de trabajo y naturalmente la posibilidad que las chaqueñas y los chaqueños encuentren aquí en su provincia el lugar donde realizarse. Si no lo hacemos así, vamos a seguir viendo pasar los trenes con los vagones llenos de granos hacia los puertos del sur, donde ahí sí se genera lo que le transmití, se genera biocombustible, etcétera. Es decir, allí las posibilidades laborales aumentan y en muchos casos, y creo que esto es algo que nosotros tenemos que hacernos cargo, en muchos casos ha sido el motivo de la gran cantidad de personas y jóvenes fundamentalmente que han abandonado nuestra provincia en busca de una mejor alternativa. El Parque Industrial de Puerto Tirol es una de las formas para decir que aquí se puede realizar lo mismo, también lo son el resto de los parques industriales. Sucede algo parecido en los dos de Barranquera, en Fontana. Es decir, entiendo que ese es el objetivo que debemos perseguir. Y ese paso que ha dado también el Gobierno Nacional en la conformación de esta mesa agroindustrial, a la cual naturalmente el Chaco se ha incorporado, más la decisión política del gobernador de la provincia de conformar aquí un núcleo de legisladores de todos los partidos políticos, senadores y diputados nacionales, para ir a discutir con esa fuerza medidas que tienen que ser diferenciales para nuestra provincia con el objetivo de atraer inversiones, es acertado. Es decir, lo planteamos hace un tiempo atrás, creo que tenemos que ir un pasito más adelante. Es decir, el NEA tiene que consolidar una propuesta de estas características. Es absolutamente beneficioso la firma que hizo el Presidente de la Nación junto con los gobernadores para tomar primero la creación y posteriormente incidir sobre la posesión de la hidrovía Paraná-Paraguay, porque se ha transformado en el vehículo más importante de transporte de carga. Y nosotros, para ser competitivos, naturalmente tenemos que hacer el aprovechamiento de la hidrovía Paraná-Paraguay. Debemos ir por el fortalecimiento del ramal C3 para que los granos o la materia prima que lleguen aquí, en esos parques industriales, comenzando por el de San Peña y llegando a Barranquera, generen empleo. Entonces, cuando estamos a un día de celebrar un nuevo aniversario de la industria en la República Argentina, el Chaco hoy tiene otras expectativas. Y yo soy muy optimista en esto porque la experiencia me permite decir que las cosas se pueden hacer. Hoy estamos, no es que estamos con una base, hicimos bastante más que una base como para que en la pospandemia el Chaco despegue definitivamente. Soy optimista porque se va a fortalecer el mercado interno, pero a su vez soy optimista porque a la incorporación de valor agregado, nosotros, y eso lo define el Gobierno Nacional a través de las medidas y el Gobierno Provincial a través del empuje del gobernador Capitanich, apuntar a exportar, a generar divisas reales concretas, sean dólares, sean yen, sean shaw, lo que sea. Pero la generación de ingresos por parte de las exportaciones de productos generados aquí es una de las vías. En estos días se está produciendo el primer envío de carne caprina a Centroamérica, a las Bahamas. Bueno, eso es una señal más que importante.